Yo les recomendé a Rafael Paz que se saliera de la Fuerza del Pueblo Y debería aprovechar ahora que José La Luz anunció su proyecto presidencial Incluso dio el nombre de su partido, Partido Urbano creo que es algo así Así que Rafael Paz podría ser miembro de ese partido Estoy seguro que José La Luz le va a dar un mejor trato que el creado Leonel Fernández Con lo que le hicieron con el asunto de la diputación Lo fueron degradando, degradando, degradando Y nosotros relajamos aquí que iba a llegar a que le iban a dar una candidatura de regidor Llegó hasta diputado, llegó hasta ahí Pero ahora vimos entonces como un miembro de la Fuerza del Pueblo Le imputa Un miembro de la Fuerza del Pueblo Se le impone a Leonel Fernández Y le imputa a Rafael Paz Bien, ahora amanecemos con la noticia de que no, la Fuerza del Pueblo Mandó nuevamente los candidatos, las boletas y los candidatos a la Junta Ya corregidos y con el nombre de Rafael Paz O sea, ya resolveron el problema Pero este asunto es parte del mareo de la Fuerza del Pueblo a Rafael Paz ¿Por qué? Porque es como un expediente mal montado del Ministerio Público Sí, los instrumentan mal, pero están haciendo su trabajo, su esfuerzo Mira, cuando el juez dice, pero esto es un disparate Eso es lo que va a pasar Con esa boleta reformulada que mandó la Fuerza del Pueblo Al tribunal Cuando el tribunal le diga, pero amigo, pero amigo, pero amigo Esto está mal instrumentado Sigue quedando fuera Rafael Paz Pero Mario Herrera nos va a explicar muy bien este asunto Sí, dame orientar ¿Pero estás de acuerdo conmigo? No, totalmente Estás equivocado Dame orientarte Porque estás equivocado Vamos, orientarnos En varias cosas Primero, vamos a centrarnos en el tema del caso de Rafael Paz Sí Su nominación a la diputación Porque si nos vamos a todo lo otro Crónicas de una muerte Es muy largo Mira, Rafael Paz fue nominado como candidato a diputado por reserva No por encuesta Y la argumentación que había llevado otro muchacho, Robert Martínez Es que le habían terrenado a él un derecho de estar en la boleta porque ganó la encuesta Ahí, eso es interpretativo porque hay error de interpretación Y, primero, aunque ya el Tribunal Superior Electoral se expresó La boleta que manda la Fuerza del Poder no es al Tribunal Superior Electoral Es a la Junta Porque es una solución Una solución Una solución política ¿Por qué? El gran problema de la boleta que habían enviado anteriormente Que la Junta la había recibido Fue objetado porque Robert Martínez se quejó ante el Tribunal Que no estaba allí Y apoderó al Tribunal Entonces, ahí el Tribunal se expresa Ahora, con esta nueva boleta Cuando la mandan a la Junta Si nadie lo impugna, si nadie se queja Y lo lleva otra vez al Tribunal Superior Electoral No hay problema y se soluciona Porque la solución debe ser política Aquí lo que se ha hecho en la boleta Es que se pusieron como candidatos A los que realmente efectivamente habían ganado Por encuesta Que no está Robert Martínez Y a Robert Martínez Que había hecho el lío Que lo llevó al Tribunal Superior Electoral Se le colocó bajo reserva ¿Qué había hecho la Fuerza del Pueblo anteriormente? Había dado una cuota de reserva Para la alianza Para un partido aliado Había ejecutado una reserva interna Con Rafael Paz Y había colocado cuatro oposiciones Por la encuesta ¿No entienden? Y a través de la encuesta Eligieron dos mujeres Dos hombres Y de las dos reservas Iban a poner a Rafael Paz Y en la reserva creo que había otra mujer Porque la ley habla de un 40% El 40% de 6 es 2.4 Gramática básica redondeo es a 2 Hacia abajo ¿Qué pasa? La ley establece que la cuota debe ser No menos de un 40% Puede ser más Pero no menos Entonces debe ser tres mujeres Deberían ser tres Eso es lo legal Ahora Eso No supone un problema Cuando mandan la boleta Hacia La Junta Porque si nadie impugna eso Pues la Junta inscribe la boleta Ahora Aquí esto es una solución política Ante la crisis De que ¿Quién se está quejando? Lo que se está quejando Es uno Robert ¿Verdad? Dijeron Bueno ¿Qué hizo la fuerza del pueblo? Vamos a tomar la cuota Que habíamos cedido Para Alianza Y vamos a utilizarla Para poner a robo Le cumplimos de su queja De que él quería estar en la boleta ¿Verdad? De que él merecía estar en la boleta Dejamos a Rafael Paz Con su reserva Como se había concebido De un principio Y colocamos A los otros candidatos A los otros cuatro En el orden En que ganaron las encuestas ¿Qué sucede? Y es el gran debate aquí Con el tema de Rafael Paz Y eso mismo Rafael Paz Fue el que lo explicó Y está en lo cierto En esa explicación En esa parte Por lo menos de acuerdo Con él De la explicación que él da Y es que Las reservas Que también están contempladas En la ley La ley le da La potestad Al partido A manejar un 20% De reservas Al partido Un 20% De reservas Entonces En ese derecho El partido Puede ejercerlo A voluntad Y eso se decide Antes De las elecciones internas O de las encuestas Y Rafael Paz Ya estaba definido Como candidato Antes De iniciar la encuesta Muy bien O sea que no tiene nada que ver Escúchame Si Robert se sentía Por ejemplo Lacerado en su derecho Aunque el afectado Fue Paz No tiene nada que ver con Paz Y la queja Del Tribunal Superior Electoral Fue de él solamente Y el Tribunal Electoral Falló en contra De todo el mundo O sea Lo apoderaron De una cosa Y el Tribunal Superior Electoral Falló En la boleta entera Y desbarató La boleta entera De la fuerza del pueblo Muy bien Ya Robert está adentro Sí Ya Robert está adentro Y Paz Fue enviado así Vamos a ver Y Paz está adentro El problema aquí viene Es con la cuota de la mujer Ajá Porque son seis candidatos Entonces Se define como Interpretando la ley De que debe haber Tres mujeres allí Sí Por cuota Eso sí Pero en la boleta Que acaban de mandar Donde incluyen A Rafael Paz Solamente hay dos mujeres Entonces ¿Qué quiere decir? Incluyen a Rafael Paz Y a Robert Martín Sí Donde está Robert Martín Y Rafael Paz La discordia ahí Se acabó Pero Hay Dos mujeres Nada más Tú dices Que si nadie se queja Pues eso pasa Muy bien Pero Esa mujer Que la sacaron Porque había Habían tres mujeres antes No pero Habían tres mujeres Pero que era De partido aliado Pero que no era De la fuerza del pueblo Muy bien Muy bien Pero lo que yo te digo es Si 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 alguien Se queja ahora De que no Tiene que haber Tiene que haber tres mujeres Otra vez para atrás Se cae El expediente Pero primero No hay razones Para que nadie se queje Porque ya No hay ninguna Persona Que haya participado Que se esté Volverando de un derecho Ni mujer ni nada Era de un partido aliado No hay razón Uno Dos Esta es una solución Política Para un partido de oposición Que entiende Que hay injerencias Foráneas Tratando de joder su boleta Lo más sano O sea lo mónico Para el tema político Es que la boleta Cruce así La junta allí dice Bueno A la primera junta Le conviene eso Entonces la junta Bueno A mí no me conviene Tener esta nebulosa En esa boleta Porque yo tengo que imprimir Para garantizar mi proceso O sea A la junta le conviene Que ese pleito O sea que bueno Ya esa es la boleta No hay más quejas No Pues vamos a imprimir O sea A la junta le conviene eso A la fuerza del pueblo Le conviene eso A Robert le conviene eso Y a Rafael le conviene eso Si aparece alguien ahora Que vaya y se queje Es para hacer un lío A la fuerza del pueblo O sea Tú pudieras Tú pudieras Y mañana No estoy dando idea Con esto Imagínate tú A merced de quién está Rafael Paz A merced de cualquiera Que se queje No pero que no Rafael Paz Porque está en la reserva Porque está en cualquier otra persona Y hay un tema ahí De derechos adquiridos Entonces lo que se infiere Es bueno Derecho adquirido Sí Todos Pero que Vamos a ver El derecho El derecho De quien gana Una encuesta Es el mismo Que el que está reservado Claro Es el mismo Porque lo dice la ley O sea Usted tiene que someterse A un proceso interno Para que lo elijan Y el partido Tiene derecho A reservarse Un 20% Si eso pasa Y a ti te eligen internamente Y a mí me ponen Por reserva Y me mandan En la boleta Ya Tanto tú como yo Tenemos un derecho adquirido Entonces Para los que no Nos pongamos de acuerdo Entonces Tenemos que dirimirlo En la jalta de corte Que fue el tribunal superior electoral No es que es el electoral Él es el que decide Bueno Este Y usted no Porque este fue por voto Este es más Que se yo Más legítimo Pan Y da el tablazo Pero los dos Tienen un derecho adquirido Y tienen que dirimirlo allá No sé si tú me entiendes Si pero Al final El jueves va a fallar Siempre por el que ganó la encuesta Porque se demostró con Robert Si Si pero que Si alguien se queja ahora No pero que Hay un tema Y hay que sacar a alguien El único Que está Realmente bajo reserva Es Rafael Paz Porque Robert Que lo pusieron ahora Bajo reserva Pero Robert vino De ganar una encuesta O sea Robert tiene las dos condiciones ahora O sea Robert que está más seguro Entonces Si Hay que sacar a alguien Van a sacar a Rafael Paz Si digo yo Si alguien se queja Y que Que tiene que cumplir con la ley Por la cuota de la mujer Es decir que sigue estando ¿De acuerdo a lo? Claro No 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 Yo entiendo que no Ya eso está resuelto ahí Esa boleta va a pasar así Eso no Yo entiendo que no Porque eso no le conviene a la junta No le conviene Eso no le conviene a nadie Ahora Rafael Paz ha dicho Que va a ser un tsunami De los votos Un tsunami Del Que él va a ser el más votado No yo vi Yo vi una encuesta Cuidado Mario Cuidado Mario Si él vio el corte Tuyo Cuando tú le decías Pero cuando tú decías Que Rafael Paz Sacó 38% 34% 34% En la senatorial En la senatorial Cuidado si Rafael Paz Estás contando Con esos votos No con encuestas Mira yo tengo una encuesta Con esos votos Yo tengo Yo tengo aquí Mira en mis manos Dos encuestas distintas Ajá Dos encuestas distintas De la circunstancia número uno De la número uno Hay que traer a Rafael Paz aquí Vamos a traerlo Para que se defienda él Porque no quiero Que me tiran a mí De vocero de Rafael Paz Pero Pero Yo tengo una encuesta No soy vocero Pero Pero No mira No pero No 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 Porque Es la encuesta Porque si no soy yo Es lo que dice la encuesta Yo tengo aquí una encuesta ¿Verdad? Y la encuesta Eh Ta 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 La encuesta dice Que lo que está Evidentemente Lo que están mejor posicionados En la uno Son los candidatos del PRM Ajá O sea Tienen ventaja Sí Los del PRM Principalmente Elías Matos ¿Verdad? Pero de la oposición De la oposición El que está mejor posicionando Es Rafael Paz No Según la encuesta Sí Tiene un empate técnico Rafael Y Charlie Mariote No te voy a dar más datos De ahí ¿Verdad? Para que no metirle Lo que le digo Pero estoy diciendo PRM ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Elías Matos Pero de la oposición Lo que está mejor De la oposición Que hay un empate técnico Son dos Rafael Paz Y Charlie Mariote Yurio Los demás Están Están lejos Eso me sorprende a mí Y voy a ser aquí Puntual con esto Me sorprende Por el tema De Jacqueline Cortés Jacqueline Cortés Ha sido una ganadora En la secuestión Número uno Ahí Del PND Ella Y cada vez que gana Gana contundentemente Y me sorprende Que esta encuesta La posicione a ella Con un 5.5% O sea Menos de la mitad De lo que está proyectando Charlie Mariote Jr Y Rafael Paz Eso me sorprende Yo quisiera ver Datos de otras encuestas Porque yo tengo esta Tengo Tengo dos Y las dos Y las dos Que tengo a mano No son consistentes En ese punto Lo que sí son consistentes En el tema De ¿Son encuestas privadas? ¿O son públicas? De trabajo De trabajo De trabajo De trabajo Que me mandan Que tengo acceso Diferentes fuentes Diferentes fuentes Pero no la cojo Por ejemplo No la cojo De la afectada Esta yo no Si por ejemplo Si me la hubiese mandado Rafi Piz No, no la menciono La menciono Porque la hace en su casa Y me la manda Para que yo Mira esta encuesta Mira esta encuesta Que acaba de llegar Esta es una encuesta De otra gente Esta es otra objetiva Que acaba de llegar Exactamente Va a seguir Esta es de un candidato Del PRM Esa encuesta ¿Cómo? De un candidato Del PRM Que la hizo La hace de trabajo Para medirse Que está bien Está funcionado Según pinta No es el número uno De los otros Porque está encaminado Porque Está encaminado Porque por ejemplo Según la encuesta En los primeros Son seis ¿Verdad? Y en el top seis Hay cuatro PRM Uf Diablo O sea Cuatro pasan Y el que me Compartió esto La persona Que me compartió Esto Es uno de esos Van a barrer Es uno de esos Cuatro Y José Horacio José Horacio Está ahí José Horacio Opción democrática Sí A ver Cómo está Mierda José Horacio Tuvo 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 Tena uno No A gustar por él Porque uno se encojona Con José Horacio Y vaina Pero es El que más vale la pena Esa alianza Con Lionel Olvídate de esa vaina Cada vez que pienso En José Horacio Pienso en esa alianza Con eso Eso no importa José Horacio Según esta encuesta Y los diputados José Horacio Está raro Según esta encuesta Tiene 1.2 ¿Qué pasa? No No Pero Con esa ¿Qué está contando Rafael Paz? Oye esta vaina Rafael Paz habló con él Para que te haga llegar Este del PRM No Está fuerte Este tiene cuatro Gente del PRM En el top 6 No No Es ese Demasiado optimista Esa encuesta Con el PRM De que 1.2 Está raro 1.2 José Horacio Mira Está raro Fulano Si te están dando Cuedo Porque usted en el gobierno Y va para adelante Está raro Y Rafi No te lleve Esa encuesta Entonces Esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo